Andrey, desde la tribuna veíamos que el equipo elabora, pero cuando llega a esos tres cuartos de cancha no está pudiendo concretar, ¿qué le está haciendo falta al equipo para poder hacer esos goles que les están quedando? Sí, bueno, creo que nos falta un poco más de tranquilidad, tal vez, como le dije a tu compañera, ¿verdad? Dorian, Julen, por ahí Brian López, no están acostumbrados a ese tipo de presión que estamos ahora, porque han estado siempre en equipos ganadores, ¿verdad? Creo que no es lo mismo jugarse un descenso, jugarse una clasificación, jugadas con el cuchillo entre los dientes, pero bueno, creo que si ellos logran afinar esa calma y esa tranquilidad a la hora de finir, este Punta Arenas va a ser muy peligroso para cualquier rival. Andrey, venir y sacar un punto hoy aquí en el Feyo Mesa es súper importante, ¿verdad? Para las aspiraciones a como estamos en la zona baja. ¿Cómo le sabe al camerino este punto hoy aquí en el Feyo Mesa? No sabe ahora, creo que, como le decía a tu compañero, si bien Cartagena no está sacando los resultados, es un equipo que está muy bien dirigido, que juega muy bien al fútbol, que está perdiendo por pequeños detalles. Creo que hoy nosotros acá vinimos a intentar ganar, lo intentamos bajo nuestra estrategia, no lo logramos, pero bueno, nos llevamos un punto de visita, es el segundo partido consecutivo que logramos puntuar y bueno, a nosotros nos da muy bien el punto.